A ver gente, en este video les voy a enseñar como hacer Flee en Pokémon GO No importa la versión de Android que tengas, si o si vas a poder jugar Simplemente vas a ir a la página que va a estar aquí en la descripción para que lo puedas instalar Estamos hablando de la aplicación de PGShark Simplemente vamos a ir y avanzar donde dice Don Gloat Y automáticamente ya te la va a descargar Y lo vamos a instalar Quiero recalcar que para antes de hacer esto tienes que descargar el Pokémon GO Ya sea original o la versión anterior Ya que esta versión es la del 14 de septiembre Es la versión más actualizada que está disponible para que nosotros podamos instalar Una vez ya descargado lo vamos a instalar Pero antes de eso si nosotros queremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook a través de PGShark Lo único que tenemos que hacer es abrir otra ventana más Y aquí vamos a elegir lo que es Facebook y nos vamos a loguear Porque si no hacemos esto nos va a dar error al momento de querer iniciar sesión con Facebook Si o si tenemos que iniciar la sesión aquí en el navegador Una vez ya iniciada la sesión ya no habría ningún tipo de problema Simplemente vamos a instalar lo que es la aplicación Aquí está le voy a dar donde dice instalar Y automáticamente me va a comenzar a instalar la última actualización de PGShark Que ha sido el 14 de septiembre Así que vamos a esperar un momento hasta que termine de instalar lo que es esta aplicación Una vez ya instalada simplemente le voy a dar donde dice abrir Aquí está lo vamos a abrir Y vamos a esperar un momento hasta que termine de ejecutarse Como pueden ver ya apareció el estrellito de PGShark Aquí le vamos a bajar el volumen Y aquí está en este caso yo no cuento ahorita con la clave para poder activarlo Pero si o si se va a poder jugar de una manera free Todavía tenemos las opciones a activar Tenemos todas estas opciones todavía disponibles Aquí donde dice Pokémon generador Automáticamente no va a estar habilitado Por el hecho de que se necesitan lo que es una case de paga Así que esto lo vamos a omitir Como pueden ver aquí el Couch Preview lo vamos a activar Lo vamos a dar en Done Aquí en Mapa vamos a seleccionar el lugar en este caso Donde nosotros vamos a querer ir Si queremos ir a Pier 39, San Francisco, Zaragoza, España En este caso vamos a poner aquí el nombre O simplemente vamos a pegar lo que son las coordenadas Así que una vez ya pegado el lugar donde queremos ir O seleccionado el lugar donde queramos ir En este caso yo lo voy a dejar tal y como está por defecto Ya que me mandaron un lugar donde hay bastantes preparadas Simplemente le voy a dar en seleccionar fecha Le voy a dar en enviar Y le voy a dar en jugador existente Y aquí es donde le vamos a dar donde dice Iniciación con Facebook Como les dije anteriormente Para que nos pueda ejecutar correctamente lo que es Facebook Debimos haberlo abierto en el navegador en una subventana Como yo ya tengo logueado lo que es mi Facebook en la ventana Pero no les mostré Así que simplemente le voy a dar donde dice Iniciación con Facebook Y automáticamente se va a ejecutar una subventana Donde me va a decir si deseo iniciar sesión con Facebook A través de Pokémon Go Le voy a dar en continuar Y automáticamente ya me va a funcionar Ya me va a permitir loguearme directamente a Pokémon Go En este caso acá me dice que ya sea auténtico Y que estamos utilizando lo que es la licencia totalmente free Como pueden ver aquí ya pasamos a la pantalla de carga En la pantalla de carga simplemente vamos a esperar unos segundos Hasta que se abra lo que es el Pokémon Go Y nos va a permitir ir al lugar donde nosotros hemos seleccionado Le vamos a dar en permitir Y vamos a esperar un momento Lanzar en permitir de nuevo Y vamos a esperar hasta que nos cargue lo que son las Poképaradas Aquí ya estamos en el mapa Esto ya va a depender de la velocidad de nuestro internet Como pueden ver aquí ya están cargando lo que son el mapa Ahorita va a cargar lo que son las Poképaradas El joystick voy a moverlo por aquí Como pueden ver ya me cargó lo que son las Poképaradas Simplemente voy a tocar una Voy a girar y automáticamente nos va a entregar los ítems Pero en este caso me dice que mi bolsa está llena Así que voy a desechar todo lo que está aquí Y lo voy a dar en sí Ahora sí voy a girar aquí lo que es la Poképarada Y automáticamente ya me entregó los ítems Si yo quiero capturar un Pokémon simplemente le voy a dar aquí Y le voy a dar en más tarde En vale Desactivo el RAR Vamos a capturar este Widdle Lanzamos el Poképar Nos dice Couch Que eso quiere decir que ya está capturado lo que es el Pokémon Así que esperamos un momento Y nos dice que ya está Y como pueden ver gente De esta manera ya podemos jugar Pokémon GO En cualquier dispositivo móvil Sin la necesidad de tener acceso root Simplemente vamos a poder ejecutar esto Con nuestra cuenta de Facebook O con nuestra cuenta Club Entrenador Si quieres ejecutar con tu cuenta de Gmail Aquí en la descripción te voy a estar dejando el video Lo que tienes que hacer los pasos correspondientes Para que tú puedas sincronizar tu cuenta de Gmail A través de Facebook Para poder jugar en la aplicación de PGShare Utilizando lo que es Facebook El cual va a estar sincronizado a tu cuenta de Gmail Y así vas a poder jugar sin ningún problema Así que gente esto fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse Y activar la campanita Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!